Bueno amigos, pues nada, disculpadme primeramente porque soy bastante nuevo en estos lares, solo he hecho una especie de unboxing de un cubi, de un equipo pequeñito de estos para salón y ahora pues quería simplemente mostraros el unboxing de una fuente de alimentación que yo voy a empezar a utilizar para equipos con muchas gráficas, equipos de mining, de minería y en los cuales se requiere bastante potencia, serán equipos que monten mínimo 6 gráficas y quiero dotarles de un par de fuentes de alimentación de estas para que vayan holgados y hoy pues me ha venido una fuente de la marca única, Chinaca, ya sabes, baratita voy a coger la factura, un segundo, he comprado 4 unidades esta tarde y me han salido algo así como 53 euros masiva, para ser una fuente de 900 vatios está muy muy bien de precio, 53 euros masiva habrá sitios que se encuentren por más o sitios que se encuentren por menos pero el precio ha aparecido realmente bien, para ser una fuente, como os decía, gaming anuncia el fabricante 900 vatios y con un montón de características voy a abrirla a ver, si lo cogemos, pues casi que voy a coger, un segundito voy a coger una tijerita, una tijerita, la tijerita del pescado bueno, pues, lo he dicho vamos a abrirla, vamos a ver lo que encontramos caja mostruosa, incluso mucho más grande de las fuentes de alimentación que vengo manejando sobre todo manejo o gasto de dos marcas, no quiero hacer publicidad aquí una de 850, otra de 1000, incluso os puedo decir con franqueza que la caja de estos dos modelos que utilizo, de 850 y de 1000, son mucho menos mastodónticas a las que presenta este fabricante bueno, ¿y qué nos dice? pues nos dice, tirando de chuleta, dice fuente 52034 gaming ATX900W 85% eficiente, eso dice para empezar, aquí en la chuleta que tengo yo, aquí en un papelote a mi derecha 85% de eficiencia, bueno, esto de la eficiencia os preguntaréis a algunos que es fuente 85% eficiente, 90% eficiente, al final es consumir lo mínimo haciendo lo máximo esto es igual que si en los coches, ¿no? oye, pues yo tengo un coche, yo tengo un C2 que consume 4,4 litros y me hace 100 kilómetros y otros tendrán un Porsche Cayenne que para hacer 100 kilómetros le consuma 16 litros o 20 litros, bueno, mi coche en ese sentido es más eficiente, ¿no? consigue hacer la misma distancia con el mínimo gasto de combustible, esto es lo mismo, es conseguir alimentar al máximo de dispositivos teniendo el gasto más ajustado, más reducido posible entonces, ¿qué más nos pone aquí en la chuleta? Fuente de alimentación 52034 en formato ATX900 serie GAMEN tiene una especial de eficiencia energética lo que permite gestionar la energía con un rendimiento superior y mantener un consumo energético reducido, su circuito integrado con un control inteligente de temperatura ajusta automáticamente las revoluciones y rotación del ventilador, garantizando siempre una refrigeración adecuada con el mínimo consumo y emisión de ruido, su conducto de aire directo y su ventilador de 140 milímetros, ultra silencioso, garantizan una refrigeración óptima de todos los componentes incorpora filtro activo corrector del factor de potencia APFC que regula el voltaje de entrada automáticamente ajustando la tensión para asegurar un flujo estable en la corriente de entrada que abarca desde 110 vatios hasta 240, además, o voltios mejor dicho además de optimizar un flujo de entrada de energía, asegura la alimentación de 12 voltios a cualquier componente conectado al equipo dispone de protección frente a sobretensión, baja tensión, sobreintensidad y cortocircuito y bueno, ya que no se os puede decir aquí la chuleta, bueno, la chuleta supongo que vendrá básicamente lo que pone en la caja, bueno, vamos a ir viendo temas, la pedira, la abro, la abro, que tenemos, pues tenemos aquí, por un lado, lógicamente, el cable de alimentación, por otro lado, la fuentaca, vamos a abrirla, con su corchito similar, la verdad que, bueno, todo este tipo de artículos, la verdad es que muy cuidado, o sea, al final se trata de vender fuentes de un nivel, de un nivel medio alto, medio alto y que va a una pasta, o sea, una fuente de alimentación para un PC, hombre, no lo estamos comparando a lo mismo, pero una fuente de alimentación para un PC a lo mejor te vale 20 euros, estamos hablando de fuentes que valen 60 euros de ahí para arriba, esta es un modelo en relación calidad-precio-potencia, bueno, bastante, bastante económica, bueno, vamos a sacarla, aquí del embalaje este, que tiene, de espuma, y de esta bolsa con la que viene, ventilador de 14 con LED, bueno, conector para alimentación con interruptor, especificaciones, bueno, sobre todo para entendidos, porque yo la verdad es que voy al grano y el día de la explicación de los voltajes y esto, bueno, la verdad es que no, se puede decir que no fui a clase, vale, voy a echarle un vistazo a ver qué os parece a vosotros, y yo sobre todo, pues eso, de cara a los conectores, pues eso, voy a necesitar conectar los, los, como se llaman, bueno, se me han ido ahora, los risers, los risers de las, de las fuentes de alimentación a los conectores, eh, SATA, el disco duro SATA, que también montan en el equipo también, pues lógicamente a un conector SATA, luego aquí veis que, por ejemplo, vamos a ir soltando los cables, un cablecito, este es de 6 más 2, este puede ser un cable perfectamente para alimentar una tarjeta gráfica, 6 más 2, vale, este es un, otro cable de 6 más 2, también para otra, para otra gráfica, fenomenal, a ver, qué más tenemos por aquí, luego tenemos, aquí otro cable con 2, con 2 SATA, qué más tenemos por aquí, vamos a ir por conectores, está bastante bien, otro conector, este es para, para, de 8, no, pero me parece que este es el de, a diferencia de estos, este es para la, la placa base, para la conexión de, una de las dos conexiones que lleva la placa base, vale, luego, qué más tenemos, pues en otro, en este otro cable, pues tenemos 4 conectores, 2 molex de estos de disco duro, como digo yo, vale, y 2, y 2 SATA, vale, qué más tenemos, no quiero hacer el vídeo muy largo, aparte de que ya os digo que, perdonad mi experiencia, otro cablecito con, otros 2 SATA, un molex de estos de disco duro, y un cablecito de disquetera, qué más tenemos, vamos a por el penúltimo, dos cables, más SATA, y otro molex más, para esto hay adaptadores, yo en unas fuentes que no me traen suficientes conexiones para las tarjetas gráficas, pues utilizo un adaptador, que lo que hace es, creo que no por ahí, no voy a ir a por ello, porque si no voy a tardar más tiempo, es sacar de dos de estos, vale, un adaptador hembra que saca, o macho que se conecta a estos, sacar de dos de estos, saca una conexión, una conexión de estas, pues os digo que eso también, también se puede aprovechar para conectar gráficas, y el más grueso, el más agote, bueno, este es el típico de conexión a placa también, vale, pues lo dicho, buena pinta, ya os diré a ver qué tal, 900 vatios, bajo coste, y me voy a arriesgar a montarlas en los rigs, para minar, aquí pues más especificaciones, igual que las que os he puesto, apuntando a la propia fuente, eso, bajo ruido, ventilador por rodamiento, lo del 85% de eficiencia energética, etcétera, y poco más, 900 vatios, un precio bastante reducido, ya os diré a ver qué tal me ha ido, esto es todo, gracias por vuestra atención, adiós.